COFESOR, OÍGAME, QUÉ GANAS TENÍA YO, QUÉ GANAS TENÍA YO DE ESTAR CON USTED AQUÍ, QUIERO DECIR, NO ME MALINTERPRETES, EN EL SHOW, TENER ESTA OPORTUNIDAD DE VERDAD. OH, QUÉ GRANDES SUS PALABRAS, QUÉ GRANDES SUS PALABRAS. YO CHEQUEO EL TELÉFONO PORQUE LA UNIVERSIDAD DE BOSTON ME PROMOVIÓ, ME TRONÓ PRÁCTICAMENTE PARA LA UNIVERSIDAD DE HAWAI. LO TRONÓ? SÍ, ME TRONÓ, ME MOVIÓ DE UN LUGAR PARA OTRO, PRÁCTICAMENTE PARA UN TRUENO. NO, NO, CUANDO LO TRUENAN NO ES ESO, MAESTRO, CUANDO LO TRUENAN ES QUE LO SANCIONAN. OH, NO, POR ESO FUE QUE ME PUSIERON EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y YO DECÍA, CARAMBA. EN HAWAI. SÍ, SÍ, PERO NO, 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 PERO NADA, SIEMPRE AHÍ ME PUSO A ESTUDIAR PORQUE CARLUCHO SIEMPRE ME DIJO, SIGUE ESTUDIANDO, SIGUE ESTUDIANDO, SIGUE ESTUDIANDO Y LEÍ, Y TÚ TAMBIÉN, TÚ TAMBIÉN, TÚ TAMBIÉN, PERO BUENO, NOS QUEDAMOS EN ESO, PERO... ÉL NO PUDO, ÉL NO PUDO, UDED SÍ LEÍA. BUENO, YA ESO LO DIJO USTEDE, NO LO DIJE YO, OK, PERO BUENO, YO... BUENO, VAMOS AL GRANO, VAMOS AL GRANO, ESTANDO YO EN LA UNIVERSIDAD YO DIJE, CARAMBA, UN DÍA ESTOY AHÍ LIMPIANDO LA COCINA Y DIGO, NO, PERDÓN, ESTABA LIMPIANDO EL BAÑO. EL BAÑO, QUÉ RICO, QUÉ LINDO, QUÉ RICO. SÍ, Y DIGO YO, AH, CARAMBA, QUE VOY A HACER YO, ME ENCONTRABA SOLO, NO, QUE VOY A HACER YO CON TANTAS PAJILLAS. SÍ, NO, PERDÓN. Y ENTONCES... PERO UN MOMENTICO, PERO UN MOMENTICO, UDED ESTABA... LIMPIANDO EL BAÑO, SÍ, EN MEDIO DE BAÑO. EN MEDIO DE BAÑO, SÍ, AHÁ, Y ME ENCUENTRO TODAS ESTAS PAJILLAS. SE LA ENCONTRÓ, SE LA ENCONTRÓ. SÍ, CLARO, DIGO, QUÉ HACER CON TODAS ESTAS PAJILLAS, NO, Y DIGO... A VECES YO TAMBÉN, PORQUE DE NIÑO YO COLECCIONABA Y DECÍA, QUÉ HACO CON TODAS ESTAS PAJILLAS. EXACTO, EXACTO. Y DESPUÉS DE CRECIÓ Y SE DIO CUENTA QUE ERA INSERVIBLE. PERO QUÉ PASA, LA GENTE LE EMPIEZA A TIRAR EL MAL LOS POBRES ANIMALITOS, ESTÁN AHÍ, SE TRABAN CON LAS PAJILLAS, MUCHAS PAJILLAS A LA MISMA VEN. UNA PREGUNTA, ESTO ES UNA PAJILLA TAMBÉN LO QUE TIENE AQUÍ EN GENTE. DEPENDE, 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 DEPENDE DE LO QUE ESTÉS MIRANDO EN ESTE MOMENTO. PERO BUENO YO DIJE, BUF, SE ME ENCENDÓ UN MOMILLO Y YO DIJE, YA SÉ QUÉ HACER CON LAS PAJILLAS. BUENO, EN GENERAL TODOS SABEMOS, NO. NO, NO, PERO EN ESTE CASO, CIENTÍFICAMENTE, DESCUBRÍ QUÉ HACER CON LAS PAJILLAS. Y DIJE, CARAMBA, ME VIRO A LA MENTE ESTA CANCIÓN QUE ESTÁ SONANDO MUY POCO AHORA EN DISTRITOS LUGARES DE GENTE DE ZONA, HASTA QUE SE SEQUE EL MAL LOS POBRES ANIMALITOS. NO, 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 NO. EN PRIMER LUGAR, ESA CANCIÓN NO ES DE GENTE DE ZONA. BUENO, NADIE SABE, ¿NO? QUIERO DECIR, ESO ES DE JACO, FOREVER, SEÑOR. AH, BUENO, DE ÉL TAMBÉN. ENTONCES YO DIJE, CARAMBA, VAMOS A SECAR EL MALECÓN, PORQUE EN CIEN AÑOS, TODA PERSONA TIENE QUE TENER UN ARTEFACTO COMO ESTE, QUE ES UN TORBELLINO, Y ES PARA SACAR EL AGUA, PORQUE NOS VAMOS A INUNDAR. O sea, QUE ESTE SEÑOR FUE EL QUE LO MOTIVÓ A USTED A HACER ESTA... EXACTAMENTE, ESTE HOMBRE, UN GENIO. Y YO DIJE, ¿SABES QUÉ? VAMOS A LLEVARLE UNAS CAPAS ROJAS, OK. QUE SUERTE QUE ESTÁ USTED AQUI HOY, PORQUE LA QUE TRAJE, NO LE IBA A SERVIR AL OTRO SEÑOR QUE SIEMPRE ACOMPAÑA. SI, ESTO, NO CREA, YO SOY TAMBIÉN BASTANTE... PERO MIRA, AH, POR POCO, USTE TAMBIÉN ES DE... INTELIGENTE, INTELIGENTE, CLARO QUE SI. ENTONCES YO DIJE, CARAMBA, VAMOS A VER COMO FUSIONA ESTE TORBELLINO EN TELEVISIÓN. YO ME LO VOY A PONER ASÍ PARA QUE ME PUEDAN ESCUCHAR. OK, PERFECTO. OK, ENTONCES YO DIJE, CARAMBA, EL RUIDO DEBE ESTÁN MATANDO LA GENTE DE AUDIO, PERO BUENO, QUÉ VAMOS A HACER. SI, NO, Y DE TODA FORMA, DESPUÉS LA GENTE DE PROUCCIÓN NOS VA A MATAR A NOSOTROS, PROFESOR. NO SE PREOCUPE POR ESO. YA ESTAMOS ACÁ, Y YO DIJE, PA, TORBELLINO, SECAR MALECÓN, 11 MILLONES DE CUBANOS, ERA COMO ALGO BÍBLICO. YO DIJE, VOY A SER EL GRAN PREMIO DE LA PAZ. O NO, ME LO CUERENES. Y QUÉ HIZO, Y QUÉ HIZO? FANTÁSTICO. Y YO DIJE, CARAMBA, ¿CÓMO HACERLO? Y DIJE, USTÉ INTRODUCE LA PAJITA DENTRO DEL AGUA, O PAJILLA, COMO LE DÍA EN OTROS PAISES, Y LE EMPIEZA A DAR VUERTA, COMO HACÍAN LOS INDIOS, ¿SE RECUERDA? Y YO DIJE, LOS VAMOS A METER 200 AÑOS MÁS TRATANDO DE SECAR EL MALECÓN, PERO USTÉ VE COMO FUNCIONA, ES EL SISTEMA DE TORBELLINO, DE TURBINA, Y LO QUE HACE ES, A LA MEDIDA QUE LA FUERZA SE LE METE POR DEBAJO DE LA PAJILLA, ENTONCES SACA EL AGUA. CON MUCHA MÁS FUERZA. CON MUCHA MÁS FUERZA. Y YO DIJE, NO, HAY QUE INVENTAR OTRA COSA MÁS. QUE INGENIOSO, QUE INGENIOSO. HAY QUE INVENTAR OTRA COSA MÁS. COMO TENÍA TODO EL TIEMPO DEL MUNDO, PORQUE YA HABÍA LIMPIADO TODOS LOS BAÑOS ESE DÍA, YO DIJE, AH, GENIAL, ME ENCONTRÉ LA SOLUCIÓN. EL TALADRO DE LA PAJILLA. EL TALADRO DE LA PAJILLA. YO DIJE, VAMOS A METERLE PAJILLA A ESTO, PERO RÁPIDO ASÍ, PARA SECAR EL MALECÓN. SUAVECITO PRIMERAMENTE, OK? SUAVECITO PRIMERAMENTE, OK? SUAVECITO PRIMERAMENTE, OK? Y ENTONCES, A LA MEDIDA QUE VEN TANTO SUAVECITO... ¡Claro! ¡ESACTO, CLARO! AH! LE DIJE LO DE LOS TENIS ANTERIORMENTE, POR ALGUNAS ARAZÓN ERA. PERO YA VE COMO FUSIONA, VERDAD? BUENÍSIMO, BUENÍSIMO. Y ENTONCES, LE VOY A PONER, PORQUE USTED PRÁCTICAMENTE AHORA PERTENECE A LA UNIVERSIDAD DE HAWAI. CONOLULU, ALOJA, BIENVENUTI, TODAS ESAS COSAS LINDAS. VEA, ESTO, ESTO ES COMO, PERO ESTE, ESTE, YA ESTE, ESTO FUE LO QUE TRAJO HOY. NO, QUE VA, COMO VOY A APARECER, DESPÉS DE TANTO TIEMPO QUE ESTUVE ALLÍ, ESTUDIANDO ESTAS COSAS. EN EL BAÑO, ESTUDIANDO LA... SI, UF, SENTADITO AHÍ, YO DIJE, CARAMBA, EL CALENTAMIENTO GLOBAL. Y DIJE, VOY A LLEVAR UN GLOBO Y VOY A EXPLICAR LO QUE SUCEDE EN LA PRESIÓN CUANDO SE DISTRIBUYE... UNA PREGUNTA, PROPE, ANTES DE DINOS PARA EL GLOBO, ESTO PARA QUÉ SIRVE? BUENO, ESTE ES EL AGUA AZÚL QUE NOSOTROS UTILIZAMOS EN EL BAÑO, NO SÉ SI LE ES PAPILLAR. BUENO, SIGA CON EL GLOBO ENTONCES. OK, ENTONCES, VAMOS A HACER UNA COSA, NOS VAMOS A ROBAR ESTA MESITA PARA YA, OK. Y COMO ESTABA TAN PREOCUPADO POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL, TRAJE ESTOS GLOBOS QUE ESTÁN ACÁ. SI ME AYUBA POR ESE PUNTICA, LO VAMOS A PASAR SUAVECITO, 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 MÁ SUAVECITO, MÁ SUAVECITO, MÁ SUAVECITO, MÁ SUAVECITO, OK. ESTE TAMBIÉN. ¿QUÉ VA A SUCEDER? NO, ESTE NO. ESTE ES PARA EXPLOTARLO, PORQUE ME GUSTA MUCHO EXPLOTAR GLOBOS EN LA FIESTA, PORQUE NO ME INVITAN A MUCHAS. ENTONCES YO DIJE, LA PRESIÓN QUE EJERCE LA TIERRA SOBRE LOS GLOBOS, LOS HACE EXPLOTAR EN UN SOLO GLOBO, ¿VERDAD? ENTONCES YO DIJE, ¿Y QUÉ SUCEDERÍA SI PUSIÉRAMOS MUCHOS GLOBOS JUNTOS, PUSIÉRAMOS UNA MESA ENCIMA Y NOS SUBIÉRAMOS A LA MESA? SE EXPLOTAN TODOS GLOBOS. NO, YO DIJE, NO SUCEDE NADA, PERO VAMOS A VER COMO SE VE TELEVISIVAMENTE. Y AHÍ FUE UNDE VINO MI OTRA IDEA. VENGA PARA ACÁ. ESTO USTEDES LO HIZO ESPECIALMENTE PORQUE CARLUCHO NO VENÍA AHÍ. EXACTAMENTE. ENTONCES, OK. QUITAMOS LOS ARTEFATOS. NO LE MUEVA TANTO LA MESA. QUE LINDO EL MODELO QUE ESCUDIÓ PARA... NO, ESE NO ES EL MODELO. ESE ES EL MODELO QUE VA A AYUDARME ACÁ, POR FAVOR, PARA ESTABILIZAR, PARA TENER LA MESA. PARA TENER... NECESITO OTRA PERSONA POR ACÁ. OTRA PERSONA, POR FAVOR. QUE LINDO, QUE LINDO. ESTE ES ACTOR TAMÉN. ESTE ES EL NUEVO HÉRAL, ¿NO? EL NUEVO HÉRAL, ES UN PERIÓDICO. ENTONCES, ¿QUÉ TENEMOS ACÁ? TENEMOS DOS MESAS, LA MESA ESTÁ ESTABLE, Y EN ESTABLE, EN INGLÉ, ESTABLE, ES MESA. GENIAL. Y YO DIJE, CARAMBA, NECESITO ALGUNA PERSONA QUE HAGA ESTO. PENSE EN EL PESO. BUENOS BACO, ESTÁ AQUÍ. CALCULÉ 33 X 34, 65, 68. Y dije, CARLUCHO NO PUEDE SUBIRSE ACÁ. ENTONCES DIJE, CARAMBA, SIEMPRE TENGO UNA PERSONA QUE ME ACOMPAÑA. CLARO, QUE PUEDE SERVIR QUE NO SEA YO EN ESTE CASO. NO, NO SIRVE, NO SIRVE. PERO BUENO, UTILIZAMOS TAMBIÉN Y ES MISFAQUIL. POR FAVOR, ADELANTE MISFAQUIL, QUE PENSÉ EN EL. ESPERO, YO SE LO TRAIGO, YO SE LO TRAIGO. QUE LLE LO TRAEMOS JUNTOS. YO SE LO TRAIGO. OK, GRACIAS, OYE, GRACIAS. YO TENGO UN ASÍ EN MI CASA DE YESO. OK, NO, NO LO PODO PONER ARRIBA TODAVÍA. PERDONA QUE HABÍAN DOS CAPAS, NADA MÁS. Y MI CAPA, NO HAY CAPA PARA TANTA GENTE. PONTE ESTA TAMBIÉN, QUE TÚ TAMBIÉN. ENTONCES, QUE VAMOS A PROBAR AQUÍ. OK, A MAYOR ESPACIO, MENOR PRESIÓN. OK, PORQUE EL OTRO LE EXPLIÉ A MENOR PRESIÓN, MENOS ESPACIO. ENTONCES, QUE SI SE EXPLOTE EL GLOBO. AHORA VAMOS A TRATAR DE QUE ESTE FAKIR SE SUBA. QUE SE SUBA EN MENOS DE UN MINUTO QUE NOS QUEDA BIEN EL... OK. OYE A MI, INCREÍBLE. INCREÍBLE. AHORA ENTONCES NOSOTROS, SUAVECITO, UN PIE PRIMERO. NOSOTROS NO VAMOS A SUBIR. SUBASE USTED PRIMERO, PROFESOR. SUBASE USTED PRIMERO. OK, OK, SUBASE USTED, SUBASE USTED. GENIAL. ESTA VA A SER LA MESA DEL FUTURO. ME LO IMAGINO YO SOBRE UNA MESA. SI, YO ME SIENTO COMO EL TUVERA. ESTO ESTÁ ARRANCANDO, ESTÁ ARRANCANDO. ESTÁ ARRANCANDO. CUATRO GLOBOS MÁS QUE EXPLOTAN Y LLEGAMOS HASTA YA. EL MOMENTO ESTÁ SUAVECITO. CONTINUAMOS ACÁ SUAVECITO. UN PLATO PARA EL PROFESOR REBOTO, UN CAFE. LE AGRADEZCO. ME BAJO. ME BAJO DE LA BALSA EN ESTA PARADA. Y VOY CON RONNIE, QUE NOS TIENE PREPARADOS. HASTA QUI LA CLASE. HASTA QUI LA CLASE.